Somos abogados, contadores, corredores de bienes raíces y muy pronto corredores de seguros. Bueno, a mi seguido en el canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que ativen la campana para que siempre estén informados de toda la actualización e información que nosotros subimos a este canal de Responsabilidad Social Empresarial. Y hoy estamos con una de las abogadas de nosotros en esta firma Guerrería Guerrero, la licenciada Lisbeth Mosch y estaremos en el tercer video que hemos hecho relacionado a las contantes preguntas que hacen nuestros suscriptores en este canal para orientarlos de cómo ustedes deben actuar frente a situaciones, vuelvo y repito, en los procesos de familia. Cuando hablamos de procesos de familia, nos hablamos de pensión prenatal, la pensión, divorcio, estamos hablando de los procesos de liquidación del régimen económico matrimonial, impugnación de paternidad, entonces la licenciada Lisbeth Mosch, que prontamente estará en un espacio jurídico dentro del canal, iniciamos licenciada con la primera pregunta. Ok. ¿Cuáles son los principios que regula el derecho a recibir alimentos y la obligación de darlos? Bien, el principio rector es, para dar pensión alimenticia es la fuente del ingreso. Quiero hablar de un lenguaje bien simple y cómodo. El caudal económico de las partes, en otras palabras sencillas, cuánto le venga la persona y cuánto es lo que realmente necesita el menor para sufragar los gastos. ¿Desde cuándo se puede pedir retroactividad para el pago de pensión alimenticia? Hay una confusión. El hecho de que el niño tenga 5 años, la mamá no puede decirle a un juez que le obliga al padre de darle desde el primer día de nacido. Y la obligación del padre es desde la interposición de la demanda de pensión alimenticia. Supongamos, si el menor tiene 5 años y la puso hace un mes, desde hace un mes hacia adelante es cuando el obligado, que es el papá, tiene la obligación de pagar pensión alimenticia. ¿La pensión alimenticia se puede transferir? Bueno, la pensión alimenticia no es que se pueda transferir. Lo que hace un juez, supongamos, el padre le da a la madre un monto mensual, pero se da cuenta el padre que la madre ese dinero lo usa para irse a discotequear, para irse de shopping. Entonces, es lo que puede solicitar al tribunal que el custodio del monto de la cuantía de pensión alimenticia sea la abuela, sea la madre, otra persona que sea distinta a la madre. ¿Cuántos años tengo para cobrar la pensión alimenticia? Esto es muy importante, señores, que nosotros lo tengamos presente. Prescribe en 5 años el derecho para cobrar la pensión alimenticia. ¿Qué pasa? Si yo presenté un proceso de pensión alimenticia hace 6 años, pero había un relajo en la relación, volvía con el papá del niño, me separaba, volvía, me separaba, volvía, me separaba. Y después usted se da cuenta que el papá del niño tiene otra mujer, está embarazada. Usted solamente va a poder reclamar el último año, ya que el monstruo de la pensión alimenticia prescribe a los 5 años. Si soy menor de edad, ¿cómo puedo solicitar la pensión prenatal? Una menor de edad, al tener o al estar embarazada, se emancipa. ¿Qué significa emancipar? Entra a la vida adulta. La misma menor, a través de sus padres, porque todavía es menor, van a solicitar el proceso de pensión alimenticia, pero será la menor la que dispondrá de monto para criar a su hijo. ¿Qué ocurre si el padre no cumple con su obligación de pagar la pensión prenatal? Bueno, si el padre no paga la pensión, sencillo, la madre va al juzgado, le dice que el papá no pagó la pensión, el juzgado hace un informe, lo meten en la base del penepolis y si la persona es reincidente, entonces le hace una orden de arresto hasta por 30 días, hasta que cancele lo que debe. ¿Existe alguna forma de modificar el monto de la pensión prenatal una vez que ha sido establecido? Siempre los montos del proceso de pensión alimenticia, de alimentos, estarán sujetos y superagitados a la situación momentánea, supongamos. Una mujer estaba embarazada y sufre un accidente y producto del accidente el menor está en riesgo o necesita un tratamiento especial para que viva, ya a través de sus apoderados legales, podrá presentar algún juzgado escrito de forma tal que el juez considere un aumento en la pensión prenatal. ¿Cuál es la duración máxima que puede recibir una mujer la pensión prenatal? La pensión prenatal tenemos que tener claro que es antes del nacimiento y después del nacimiento hasta 3 meses. ¿Hay alguna diferencia en el procedimiento si la mujer embarazada es menor de edad? Es lo mismo. La única diferencia es que tendrá que ir a través de, con sus padres, porque ya ella se emancipa desde que nace la criatura, pero los padres tendrán la tramitología relacionada con esta pensión alimenticia. Pero en realidad es lo mismo. ¿Y a qué me refiero con lo mismo? El obligado, el papá de la criatura tendrá que ser responsable. Y si es menor de edad, entonces serían solidariamente responsables sus padres. ¿Qué obligaciones tiene el padre respecto a la pensión prenatal si la paternidad es reconocida después del nacimiento? Le asiste, si se presenta un proceso, tendrá que pagar dinero del retroactivo desde que se interpuso. Y si fue después del nacimiento, tendrá toda la formalidad de la ley de contribuir con la madre a los gastos del menor. ¿Qué sucede cuando una declaración jurada sirve como fundamento para la prueba de ADN y resulta falsa? Nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando usted hace una declaración, escuchen ya la palabra, declaración jurada, usted jura bajo gravedad que lo que está diciendo es correcto, de comprobarse que lo que dio en esa declaración jurada es falso, usted tiene una, puede ser sancionado a través de una querida penal por falso testimonio. ¿Qué régimen de visita se suele otorgar en caso de hijo lactante? Esta es una respuesta bien amplia y muy general porque hagamos el ejercicio mental de que si la madre tiene a su hijo y tiene un mes y el papá quiere llevarse al menor todo un fin de semana es complicado porque a esa edad todavía la mamá lo amamanta a través del pecho. Entonces creo que hay que buscar un punto de equilibrio para que los padres que están en esta situación entiendan que a una edad muy temprana los menores deben estar con su madre hasta que estén un poco grandes. De igual forma en la próxima cápsula, en el bloque número 5, estaremos explicando más preguntas relacionadas a los procesos de familias. Estamos ubicados en la mía de Ricardo Dota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15. Bendiciones. Bendiciones.